Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. O yo, no sé, yo no veo las cosas antes de yo hacer la directa. Aquí el único cambio que hace falta, el único cambio que hace falta es de gobierno. El único cambio que hace falta es de gobierno para que los niños sean atendidos. Porque el problema no lo tienen solo esos niños. Los niños, esos niños que están ahí, no. Hay millones de niños más con problemas. Con problemas y malos, bastante malos. Niños con enfermedades. Yo no sé. Oye, el problema de este país es el gobierno. El cambio que se necesita es de gobierno. Es de gobierno. Le vamos a resolver el problema a 10 niños, a 10 madres. Le vamos a tapar la boca a esas madres y se acabó. Y el gobierno sigue ahí y 10 años más de dictadura. ¡No! ¡No! El problema es que resolverlo completo no a 10 niños ni a 10 madres. El problema no es callarle la boca a 10 madres y a 10 niños. ¡No! ¡No! El problema lo tiene el gobierno. El gobierno es pararse y decir no a dictadura. ¡No a comunismo! Es no. No a la miseria humana que hay en Cuba. No se le puede tapar la boca a 10 madres. ¡No! No taparle la boca a 10 madres que griten abajo el comunismo. Le vas a tapar la boca. Vas a rezar por el problema de 10 niños. Y los otros millones que quedan enfermos. Y los otros. Y los otros donde pinga lo van a dejar. El problema es el gobierno. El gobierno. No comunismo. No más miseria humana. ¡No! Es así. Mi apoyo es contra el comunismo. ¡Contra el comunismo! Quiero derechos humanos y democráticos. No le voy a tapar la boca a 10 madres. ¡No! Que se quejen. Que protesten. Que digan abajo el comunismo. Que digan abajo la represión. Y los presos que tenemos. Y los presos van a seguir presos. Y todas las otras madres con niños enfermos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Seguirle tapando la boca. Resolviéndole el problema. Y seguir 10 años más con dictadura. ¡No! ¡No! No estoy de acuerdo. Es no gobierno. ¡No! No. Yo quiero que todos vivamos capitalicamente. ¡Todos! Que todos tengamos democracia y los mismos derechos. No solo 10 niños tienen derechos. ¡No! No solo 10 madres tienen derechos. ¡No! ¡No! No apoyo eso. ¡No! Es capitalismo y democracia para todo el mundo. Fuera el gobierno. Es lo que apoyo. Es lo que quiero para mi país. Son los derechos que quiero. Y es por lo que lucho. No le voy a tapar la boca a 10 madres. No soy de acuerdo con eso. ¡No! Porque hay más niños enfermos. Hay más niños con problemas. Hay más niños. Hay más madres. Hay más y más y más y más y más. Es abajo del comunismo. Él no lo quise ayer. ¡No! 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 Por eso a mí me gusta mirar las cosas. Antes de hacer las cosas. No le voy a tapar la boca a las madres. No voy a resolver problemas de 10 niños. ¡No! Se resuelve el problema general. Y el problema es el gobierno. Que vive capitalista mente. Mientras nos meten a nosotros. No apoyo eso. Y no lo voy a apoyar nunca. No apoyo que le tapen la boca a 10 madres. No. Porque yo no sufro por 10 madres. Yo sufro por todas. Por todas. Incluyéndome yo que soy mamá también. No. No. Se lucha general. La lucha general. General. Por todos. Por todos. No comunismo. Aquí lo que sobra es el gobierno. El que está además es el gobierno. Que vive capitalista mente. Y nos quita los derechos a nosotros. No. No. No voy a ser partícipe del gobierno. No. Que le tapen la boca. Resuelve el problema de 5 o 6. Y sigue. Y sigue 10 años más de dictadura. Y seguimos 64 más años más. No quiero. No. Quiero capitalismo y democracia general para todo el país. Aquí lo que está además es el gobierno. Que vive capitalista mente. Y no tienen el régimen comunista metido aquí. No. No. Y finalizo esto. No quiero comunismo hoy. No lo quiero mañana y no lo quiero nunca. Nunca. Continuamos con más noticias de Cuba. Cuba es un caso de pobreza sin solución a la vista. Asegura expertos. Para Pedro Monreal. En alto grado es pobre en Cuba quien depende de un salario estatal. Cuba es un caso de pobreza sin solución a la vista. Cuba es un caso de pauperismo sin solución. Con salario medio inferior al valor de la canasta de bienes y servicios de referencia. Y con pensiones de miseria. El gobierno debería aclarar que debería entenderse por soluciones. En la medida de las posibilidades. Cuestiona el experto en un hilo de Twitter. Monreal explica. Contrario a como lo ve el gobierno. El salario no debería ser entendido en Cuba como una remuneración vinculada con indicadores de cumplimientos empresariales. Pero que se encuentra desconectada del costo de las necesidades básicas de consumo familiar. Quizás deberían incluirse en el debate actual las diferencias entre salario justo, salario mínimo y salario digno. Se debate entre otras partes y tiene sentido hacerlo en Cuba para empezar un salario justo por criterios de empresa. Pudieran no reflejar el costo de vida. El economista considera que en alto grado es pobre en Cuba quien depende de un salario estatal. Incluso utilizando el dato oficial que muchos especialistas consideran subvalorado. La élite obrera tiene un salario medio de 6.281 CUP que apenas supera un 3% del costo del consumo básico. Así mismo sostiene que la denominación de las pensiones en Cuba como pensiones de miseria no es hipercristicismo. Se corresponde con la definición de miseria en el sentido de no poder satisfacer de manera estable necesidades materiales elementales. Antes, Monreal ha insistido en que la crisis energética, alimentaria y de salud en Cuba responde a una decisión política en la que el gobierno decide destinar los recursos disponibles al desarrollo inmobiliario para el turismo en detrimento de los servicios básicos. De acuerdo con el reconocido especialista, la decisión de invertir en uno y otro sector es una decisión de quienes dirigen el país y lo demuestra con las prioridades inversionistas de los últimos nueve años.